Qué linda el comunidad. Hay cuatro en cámaras, muy bien. Casi cuatro. No sé. Igual lo voy a hacer. ¿Cómo es el perro? Vamos, corre, corre. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Woohoo! Muy bien. Recuítate. Uf, qué delicioso. Recuítate los curtidos de plátano, de café. Quisiera que se vea tu tenis exactamente. Lo hiciste muy bien, nena. Jajaja. Vamos a ver la corriente. Total. Tiene la pena tiempo. Vamos a caer por el izquierdo un poquitico. Vamos a caer por el izquierdo. Vamos a caer por el izquierdo. Vamos a caer. Miren las diminuciones en atrás. Sí. Para evitar estas situaciones... Este es el parafés. Que va a hacer mirar un poquitico... Otros cuadros en futura altura y vamos a arrancar a viajar hacia el bache. Por la derecha, polis. Ya, anda. Nos vamos a evitar la larga. Si, no vamos a subir. Si, no, yo creo que no podemos subir. Si me llevo aquí y se nos viene mucho la brisa, pues digamos que por términos de responsabilidad y seguridad no vale la pena dejar mojar el parapente. Ok. Entonces nos vamos a ir bajando hacia el valle. Podemos cambiar la mano a la cámara. Saca de lado izquierdo. En la parte izquierda. En la parte izquierda. Y más aquí. En la parte izquierda. En la parte izquierda. En la parte izquierda. En la parte izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos Diana! ¿Te gusto?